Al alrededor de un 80% se han recuperado los empleos que se habían perdido en el sector de la construcción debido a la cantidad de proyectos y obras públicas y algunas privadas que se están ejecutando. Mano de obra de la construcción, lo que es albañiles, armadores, ayudantes, todos los oficios, pues la mayor parte están trabajando. ¿Por qué? Porque hay bastantes trabajos, hay bastante inversión y si podemos ver, pues ahí están los trabajos. Ahí en Giloá están haciendo un complejo de zona franca inmenso, inversión extranjera y nacional. Los hospitales que está haciendo, que es la inversión pública, los hospitales que se están llevando a cabo como Guadalala, La Guinea, Ocotar, León y los estadios que ya están, el de Masaya que está en un avance de un 75%, el de León está en un avance por un 50%, el estadio de Chinandega se va a hacer nuevo y todo esto nos ha venido a crear una dinámica para que el obrero de la construcción esté empleado y hay poca mano de obra ahorita libre en el país. Hemos recuperado casi más del 80% de los empleos que se habían perdido a causa de todos los problemas que habíamos pasado y ahora se abre la carretera costanera, la primera etapa, que son 85 kilómetros, ahí tenemos para emplear en la región de Riva a todos esos trabajadores que van a tener oportunidad como empleos directos y los indirectos que son los que venden comida, los que venden frescos. Agregó que el salario de la construcción está manejable y aplicándose el 10% que dictaminó el Mitra. El salario de la construcción está manejable, están ganando más allá de lo que se percibía antes y sobre todas las cosas, la mayor parte de las empresas están aplicando el salario que dictó el Ministerio de la construcción, el Ministerio del Trabajo, que son el 10%. Las únicas empresas que no están cumpliendo y estamos en esa batalla con ellos son las empresas que pertenecían a las cámaras nicaragüenses, pero estamos en negociaciones con ellos, casualmente hoy estábamos en eso. Siempre ha habido un margen entre el salario del ayudante y el del oficial de un 35%, un 30% y hoy en día se ha perdido porque casi están iguales. De hecho, nosotros lo que estamos buscando es mejorar el salario del oficial. Noticias 12, Darlene Tellez.